Bienvenidos a Tegucigal Ponduras, es la presentación de Guatemala enfrentando a Costa Rica. Una selección de Guatemala de Monterroso, Diego, muy obligada a hacer un buen torneo. Aquí está el saludo de los equipos a la terna arbitral que encabeza el mexicano Marco Antonio Rodríguez, auxiliado el día de hoy por William Torres de El Salvador y por Keiser Corrales de Nicaragua. Joel Aguilar es el cuarto árbitro y es de El Salvador. Una entrada pobre el día de hoy en el Tiburcio, Carías Andino no juega la selección local de Honduras, esto es lógico y normal. Y aquí está la selección de Guatemala que tiene mucho que ganar y poco que perder en este torneo de la Copa de Naciones de la UNCAF. Costa Rica con muchas modificaciones, las que manda al terreno de juego Rodrigo Quenton y lo más doloroso, Yosimar Arias ya está de regreso en San José con una distinción en los ligamentos de la rodilla derecha. ¡Qué pena! Sí, fue un golpe de Manuel Torres finalmente lo que terminó lesionando al número 10 del conjunto tricolor. Un jugador que se va muy triste como él lo manifestaba porque había esperado muchísimo el poder estar con la selección. Le había costado bastante poder jugar con el conjunto tico y es una lástima que se acabe su torneo apenas después de 15 minutos disputados aquí en la Copa de Naciones de la UNCAF. Al menos nos dejó aquel regalo, aquel gran pase de taco para el segundo tanto de furtado de Costa Rica frente a la selección panameña. Sí, es una verdadera pena que esto haya sucedido. Vamos a revisar las alineaciones que presentan ambos equipos para el partido del día de hoy mientras vemos la banca de Costa Rica-Guatemala funge como local. Benjamín Mincho Monterroso pone en el arco a Molina, Noriega Gallardo, Alvisuris Trigueros, Papa Castillo Coto, Enríquez López y Mota. Como usted se habrá dado cuenta aquí hay mucha juventud en esta selección Chapin. Por el lado de Costa Rica, Rodrigo Kenton ha elegido hoy en el arco a González. A él lo acompañan Torres, Fernández, Oviedo, Furtado, Davis, Brenes, Herrera, Johnson, Segura y Sánchez. Con respecto al primer partido tampoco puede jugar hoy Michael Lumaña que fuera expulsado frente a Panamá y debe cumplir con una fecha de sanción. Aparece González por Navas en el arco. También Daniel Torres jugando hoy como marcador central. Jorge Davis en el doble 5 y Álvaro Sánchez ante la lesión de Yosimar Arias tiene la posibilidad de iniciar el partido. Aquí está Marco Antonio Rodríguez y el batazo inicial. ¡Vámonos! Aquí arranca la contienda entre Guatemala y Costa Rica. Vamos a ver cómo puede el equipo de Guatemala darle la batalla a un Costa Rica que es el favorito a pesar de tanta modificación que hace. Y mucho va a influir en lo que pueda ser Guatemala con la presencia de Marco Papa en el medio del campo. Minos López no pudo llegar a esta pelota y la tiene Guatemala en el saque de banda en zona de riesgo para el equipo de Costa Rica. Ahí por lo pronto manejando sin duda alguna la circunstancia del equipo de Guatemala con Abner Trigueros. Moviendo para Edgar Cotto. Aquí la llegada una vez más buscando por todo lo alto a Ignacio López. La pelota se va larga y tenemos hoy al segundo arquero Tico a Ricardo González. Keylor Navas se quedó en la banca. Sí, es algo particular porque Costa Rica es el único equipo aquí en la Copa de la Ciudad de Blancaf que trajo tres arqueros. El otro es el que uno también manejó con la posibilidad de debutar hoy, de jugar, que es Patrick Perverton, el arquero del Alajuelense. Pero finalmente se decantó por González. Así que si consideramos la lesión de Arias, la suspensión de Umaña y la posibilidad de que Costa Rica trajera tres arqueros. Tiene un banco de suplentes bastante finito, con pocas sustituciones, con pocas variantes el equipo Tico. Aquí viene al frente por lo pronto, buscando realizar mejor la acción el equipo de Guatemala. Vamos a ver aquí qué es lo que consigue el conjunto Chapín. La pelota está fuera y vuelve a pertenecer a Guatemala en el saque de banda. De los experimentados que tiene Guatemala, es el camiseta número 7, Claudio Alvisuris, que realiza el saque de banda. Buscando ir Guatemala hacia el frente, la pelota nuevamente le pertenece a los chapines. En nueva falta que ha silbado Marco Antonio Rodríguez y que pondrá en circulación Marco Papa, jugador del Chicago Fire, donde juega Cuauhtémoc Blanco. Sí, lo estaba tomando del brazo el defensor segura. Ahí viene Marco Papa levantando, cuidado, la pelota en el rebote. La está buscando Edgar Cotto. Otra vez Marco Papa. Esta pelota es tranquila del arquero Ricardo González, pero ha comenzado dominando el partido la selección de Guatemala. Sí, lo ha hecho con el buen trabajo de sus mediocampistas, tiene un buen manejo de la pelota, sin duda, Marco Papa. Él será el principal encargado de generar fútbol. Aquí está por lo pronto González en la salida, jugando con Carlos Johnson de los cuatro del fondo. Solamente un cambio el que hace Costa Rica, dejando en la banca a Leo González. La pelota la tiene ya el equipo de Costa Rica, Daniel Torres, a poner en circulación. Es el que entró por Humaña, Daniel Torres, que fue dejado en la banca en el primer partido. Mientras que al que le cometen la falta, Jorge Davis, ya puede actuar después de que viene de sobreponerse a una lesión. Vamos a ver aquí qué es lo que intenta y lo hace mal Torres. Sin embargo, el rebote lo tiene ya Roberto Segura, Segura la asegura, jugando ahí atrás con el arquero Ricardo González. La salida de toque de balón que buscan los ticos con Roberto Segura. La pelota levantada, hay demasiada imprecisión en los pases. Señalamiento de juego peligroso de Marco Antonio Rodríguez ahí en el medio del campo. Y la pelota pertenece a los ticos por conducto de Freddy Fernández, jugándola aquí con Roberto Segura. Vamos a ver si Brenes se acomodó y por derecha, Álvaro Sánchez, izquierdo natural. Lo mandan por el costado de la derecha y viene al frente Selvin Mota con Marco Papa. Marco Papa queda detenido, sin embargo el rebote ya lo tiene Alvisuris. Moviendo su pelota otra vez Marco Papa. Como en Centroamérica les da mucho volantear con perfiles contrarios, ¿eh? Algo que viene siendo una tónica en este torneo de la UNCAF. Tocando Edgar Cotto, el hombre que trae sostenido su cabello con una banda. Y finalmente recuperando el conjunto de Costa Rica. La pierde Cristiano Oviedo. La pelota va hacia afuera y el saque de banda lo tiene Carlos Johnson por parte de Costa Rica. No consigue todavía Costa Rica hacerle llegar la pelota a su estratega Sánchez. Por eso le cuesta muchísimo al equipo Tico cruzar la mitad de la cancha con balón dominado. A ver si ahora lo consigue. Ahí está Sánchez. Viene al frente Alexis Sánchez que tiene la difícil labor de ocupar el lugar de Yosimar Arias. Ya lo dijo Rodrigo Quenton. Fue una entrada malintencionada del rival. Refiriéndose a la jugada con el panameño que le cuesta el torneo a Arias. La pelota va atrás y la tiene el arquero Luis Molina. Sabes que inmediatamente una vez que finalizara el partido frente a Panamá. La misma conferencia de prensa Rodrigo Quenton se quejó de lo permisivo que estuvo el árbitro por momentos. Al dejar pegar bastante a Panamá que puso la pierna dura. Y que terminó provocando especialmente para Quenton aquella lesión de Yosimar Arias. Esto sumado a que el único expulsado del partido fue Tico Humana no lo dejó nada contento al técnico de la tricolor. Aquí está Claudio Alvisuris buscando ir al frente. La pelota otra vez. Una nueva falta. ¿Cuántas faltas lleva Costa Rica por ese lado? Es la tercera en seis minutos de partido. Y Marco Rodríguez ya sabemos que todas estas la va a marcar. La falta sobre Selvin Mota. Y otra vez a cobrar Papa. Y hay peligro porque va muy bien por lo alto sin duda alguna Ignacio López. Ahí está Edgar Cotto también con su camiseta número 14. Listo Cotto. Las tres faltas que le indicaba yo de Costa Rica. Las tres han sido cometidas por este sector de la derecha. Vamos a ver si aquí el equipo Chapin la puede capitalizar. Levantando la vista Cotto. ¡Papa! Tiene que salir precipitado con los puños al frente Ricardo González que estaba totalmente tapado y no había visto la pelota. Otra vez Papa que viene siendo el mejor hombre de Guatemala hasta el momento. Alvis Uris con Papa. Todo pasa por Marco Papa. El mediocampista del Chicago Fire. Guatemala tiene atrás a hombres experimentados como Castillo, Gallardo y Noriega. Alvis Uris es otro de los experimentados y el resto son jugadores de la nueva camada del fútbol Chapin. Aquí aparece Cristiano Oviedo. Apareciendo Pablo Brenes. Primer contacto con la pelota. Pablo Brenes buscando desbordar. Ya pierde la pelota y la respuesta la tiene rápidamente Abner Trigueros. Vamos a ver qué es lo que busca hacer aquí el conjunto de Guatemala. Hasta ahí llegó porque sale con elegancia Daniel Torres. En el medio del campo Alexis Sánchez. Abriendo para Carlos Johnson. El traslado de la pelota lo va haciendo con calma el equipo. Tico no trae prisa. Pablo Herrera Barrantes. La pelota abierta donde viene transitando Roberto Segura. Segura. Dejando ahí la combinación con Brenes. Segura línea de fondo. La pelota se va para el primer tiro de esquina que tiene Costa Rica. En la primera vez del partido que se acercan a la portería de Luis Pedro Molina. Aquí está el remate de Papa. Con bastante potencia. No quería tener ningún problema González. Por eso con los puños la sacó por el costado. Una pelota peligrosa, ¿no? Porque además se puede desviar en el camino. Alguien la puede peinar o rozar. Cambiarle la trayectoria y dejar descolocado al arquero. Aquí está listo para cobrar Pablo Brenes con la camiseta número 16. Movimientos dentro del área. Le apuesto que Marco Antonio le está llamando la atención a los jugadores. Era obvio y notorio. No es un árbitro que permita jaloneos y empujones dentro del área. Ahí viene Pablo Brenes por lo alto. Pero hay una falta que silba ya Marco Antonio Rodríguez. La pelota pertenece al equipo Chapin. Casi que se los advirtió el árbitro. A defensores y ofensores. Tanto a los de Guatemala como a de Costa Rica. Antes de la ejecución del tiro de esquina. Al primer contacto allí fue al piso Alvisuris. Y el árbitro cobró la infracción en ataque. Sí, es un árbitro demasiado quisquilloso en ese tipo de jugadas. Pero un árbitro que ha madurado. Y que si sigue bajo ese camino pinta para colocarse entre los mejores del mundo por la capacidad física que tiene. La salida de parte de los ticos. No llega muy lejos. El corte defensivo lo tiene Cristian Noriega. Perdiendo un poco el control de la jugada en el medio del campo. Carlos Castillo andaba regalando ahí la pelota. Se batalla fuerte por la misma. Y una falta de Johnson. Que ha marcado ya el árbitro Marco Antonio Rodríguez. Y va a sacar el primer cartón de la noche. Amonestado. Por lo pronto con su camiseta número 3. Pues el 8 no le alcanzo a ver ahí el número. Sí, pero yo creo que fue Johnson el que cometió la infracción. Sí, porque el que le va a reclamar ahí es Freddy Fernández. Pero el que comete la infracción es Johnson. A ver si nos sacamos la duda aquí. Va por la espalda. Sí, es Carlos Johnson el que barre allí. Es el que lleva la amonestación, como lo había yo dicho, claro. Es el que se lleva la tarjeta a los 10 minutos del primer tiempo. Freddy Fernández fue a reclamar. Algo temprano, ¿no? Para amonestar. Así que estará jugando el resto del partido condicionado. El lateral derecho costarricense. Carlos Johnson amonestado. Carlos Johnson, camiseta número 19. Es el jugador amonestado. Fernández fue a reclamar. Aquí por lo pronto a poner la pelota en circulación. Ya está el equipo de Costa Rica. Carlos Johnson, camiseta número 19. Primero amonestado del partido. Y si ya empezó a sacar las tarjetas, prepárense porque en cualquier momento equilibra la balanza para el otro lado. Cuando sale rebotado, Andy Furtado, Nixon, autor de dos goles en la presentación de los ticos. Sí, deberá medir con la misma vara. Aquí se lo lleva puesto el capitán, Cristian Noriega, y es el que le comete la infracción. Al frente vienen los ticos. Él rechace Chapin. Una vez más, insiste Davis, levantando la pelota. No hay control de media cancha. Está muy dividida la pelota. Guatemala, que había comenzado dominador el partido. Oviedo, ahora divide demasiado el balón. Y aquí está Marco Papa. Tirando un pelotazo hacia el frente. Tiene problemas en el control Freddy Fernández. Aparte, López le andaba haciendo mosca. Pero Freddy Fernández despeja. Alvisuris, mejor barre. Y Brenes pone la pelota en circulación. Como que se está jugando muy precipitado ahí en el medio del campo. Oviedo, moviendo la pelota para Davis. Pelotazo de Davis. Al fondo, sin problema, otro veterano. Luis Pedro Molina. Más que precipitado, Fernando, creo que hay poco espacio. Hay mucha marca. Todavía no aparecen aquellos encargados de la creación. Entonces uno termina con los medios de contención. Entregando la pelota, buscándola larga. Sacándosela de encima. Como ocurrió en esta última chance con Jorge Davis. En el saque ya está el equipo de Costa Rica. Buscando ir hacia el frente. No puede pasar más. Mandé. Digo que era la segunda igual. Esta vez no fue Noriega. Fue su compañero de saga. El que lo derribaba. Ha furtado. Pero no lo dejan cabecear. No lo dejan saltar. Por eso el árbitro les dice. Hasta aquí llegamos. La próxima amonestación. Carlos Gallardo. El que entró fuerte ahí. Sobre furtado. Y ya viene a poner la pelota en circulación. El equipo tico. La levanta segura. La pelota prolongada. Demasiado largo ese balón. Y por más que quiso hacer piernas Pablo Herrera Barrantes por el mismo. La pelota salió. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Marco Antonio Rodríguez? La pelota le pertenece a Guatemala en el saque de meta. Sí. Corrigió al asistente que había marcado el córner. Marco Antonio Rodríguez le dijo no. Fue saque de meta. Yo soy el que mando aquí. Lo cambió. Y por eso le otorgó el balón a Guatemala. Para mañana un partidazo en la UNCAF Honduras frente a El Salvador con todo lo que representa esta rivalidad. Va a ser un buen partido sin duda alguna. 8.30 este pacífico. 7.30 del centro. Mientras que vemos a Benjamín Monterroso. El que le entró a Guatemala después de la mala dirección que tuvo el primitivo Maradiaga. Que rápidamente se acomodó en el fútbol de Honduras. Le tocó debutar en el último encuentro de la fase de grupo. Ya con una Guatemala al borde del precipicio. En aquella derrota frente a los Estados Unidos. Quedó fuera del Mundial. Y desde que sumió las riendas del azul y blanco. Consiguió apenas una victoria. Un amistoso frente a Haití. En Fort Pierce en los Estados Unidos. Con gol de Enríquez. Del marcador central. Antes de venir para aquí. Jugó el último amistoso. Con la selección danesa. Sub-23. Empató 1-1 con gol anotado por Marco Papa. Aquí viene Carlos Johnson. La maniobra individual del único amonestado del partido. Yendo al frente suelo. Y lo van a amonestar. Sí señor. Viene tarjeta amarilla para el Chapín. Camiseta número 5. Carlos Gallardo. Así que ya tenemos un amonestado por bando. Se va amonestado. Carlos Gallardo. Jugador del conjunto Chapín. Aquí está la jugada. La barrida. Y tarjeta amarilla. No hay la menor duda. Segundo amonestado del partido. Primero. En la selección Chapín. Ahí está pues la circunstancia que se ha dado ya en este partido. Dos amonestados en 15 minutos. Y primera pelota parada en zona de peligro que tiene Costa Rica. Atención con Furtado. Atención con Daniel Torres. Con Freddy Fernández. La va a cobrar Álvaro Sánchez. No. Mejor está permitiendo que llegue a ponerla Cristiano Oviedo. Oviedo la pone al área. Ahí está el remate de Furtado Dixon. Que cerca pasó la pelota. De la portería defendida por Luis Pedro Molina. Tuvo el primero Costa Rica. Lo tuvo en su cabeza. Carlos Johnson que ingresaba por detrás de Furtado. Al delantero lo sobra el balón. Fíjense. Salta. Johnson le cambia la trayectoria. Un balón que se pena. Se pasa rozando el travesaño por el centro del arco. Muy cerca estuvo Costa Rica de poder abrir el marcador. Ahí está Johnson. Poco le importa el estar amonestado. Continúa jugando a tambor batiente. Y ahora Costa Rica se está adueñando del medio del campo. Ahí es Oviedo resistiendo la marca de Cotto. Freddy Fernández. La pelota viene larga. Costa Rica comienza a tejer mejor el partido en el medio del terreno de juego. Después de 16 minutos de mucho forcejeo. 4-4-2 es el modelo de Guatemala por delante de Luis Pedro Molina. Los centrales son el capitán Cristian Noriega y Edwin Enríquez. Por derecha juega el Visuris. Por la izquierda el amonestado Carlos Gallardo. En la contención Edgar Cotto acompañado por Carlos Castillo. Por derecha Papa. Por izquierda se mueve Abner Trigueros. Y adelante la pareja es de Selvin Mota con Ignacio López. Aquí viene Marco Papa. Jugando con Claudio Alvisuris. Tocándola López. Apareciendo Castillo. Después Cotto. Trigueros no puede devolver bien. Selvin Mota también quiere pedir la pelota cerca de Cotto. Que prefiere abrir el esférico para Marco Papa. Ahí está Papa ante la marcación de Roberto Segura. Papa logra sacar el centro. Por lo alto Selvin Mota. Después llega Cotto. Y finalmente Costa Rica logra resolver. Pero no por mucho tiempo. Porque viene a la carga otra vez el conjunto Chapin. Con Selvin Mota. Mota. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Anticipó Ricardo González. Porque si no le llegaban directo al gol. La jugada de vuelta al área grande lo toma al conjunto costarricense mal parado. Solo allí Freddy Fernández que fue el que lo tapó. El que no le permitió comodidad para darse media vuelta a Selvin Mota. Igual se las ingenió el atacante para enviar el centro. Pero estaba muy atento el arquero González. La pelota llega larga atrás. Y ya la controla al fondo Ricardo González. Moviendo su esférico con Segura. Aquí está Davis. Este es de amonestación. Esta es de amonestación. Zancadilla por la espalda. Y se pinta de amarillo. El segundo jugador Chapin que es Selvin Mota. Camiseta número 20. Segundo entonces, como decía Fernando del equipo Chapin. Tercero del partido por esta falta tonta. Desde atrás. Dicen mucho que los delanteros no saben marcar. Pega sin necesidad. Y se gana la amarilla casi a los 19 de los primeros 45. Ya estamos casi promediando la primera mitad. Y no hemos tenido muchas situaciones. Casi ninguna. Frente a los dos arcos. Creo que lo más peligroso fue aquel cabezazo. Hace unos minutos atrás de Carlos Johnson. Ahí viene Marco Papa con un tiro que no lleva absolutamente nada. Es un partido muy forcejeado en la media cancha. Un partido en donde ninguno de los dos ha impuesto condiciones. Y donde ninguno de los creativos ha tenido la claridad para poder ir al frente. Yo te pregunto, ¿dónde está Álvaro Sánchez? Y ahora que lo veo a Papa en aquel remate desviado, me acuerdo del tiro libre también. Que uno lo puede tomar, lo puede anotar como situación de riesgo. La más importante a favor de Guatemala. Sánchez está perdido en la marca, no le llega la pelota. Decíamos no hay espacios en la zona media. Y no hay contacto con el balón del hombre que más debería tener la pelota en los ticos. Controlando su pelota, el conjunto Chapin con Castillo. Jugando con Cotto, el marcador Gaico está cero por cero. Ahí otra vez jugando en corto, no hay mucha prisa. Maniobrando, tocando de un lado a otro. Para ver si hay circulación de la pelota. Puede haber el espacio. Ignacio Noriega mandó allá a la guerra. A López, pero llegó antes segura perfectamente en el cruce. Este es López, camiseta número 17. Es el delantero más alto de los que trae Guatemala a este torneo. Sí, buen tamaño. Sin duda para el atacante Ignacio López. 21 años de edad apenas. De Chelajú. Se parece mucho a Flavio Maestri. Aquel flaco, delgado, peruano. Que todavía sigue jugando a los 36 años de edad. La pelota larga. Cerrando la punta de la pinza. Llegó Abner Trigueros. Y simplemente se quedó bien con la pelota el arquero Ricardo González. Pero fue un buen intentón en el cruce de juego de Guatemala. Sin duda, sobrando todos. Ingresando por el segundo poste. Espalda de Carlos Johnson. Alcanza cabecear. Esto se compone cuando caiga un gol de quien sea. Pero cayendo un gol cambia totalmente lo cerrado del partido. Papá bajando muy bien la pelota. Rápidamente llegando a la marcación Pablo Brenes. Aquí está López. Segura le quita la pelota. Pero vuelve a insistir Alvis Uris. Limpiando la zona que es muy comprometida. Es realmente mínimo respiro. Toma alguien la pelota. Y rápidamente tiene a dos en la marca. En eso se han aplicado bien ambos equipos. Paremos a Costa Rica. 4-2-3-1. El modelo de Rodrigo Kenton por delante del arquero González. Los centrales son Daniel Torres y Freddy Fernández. Por derecha se mueve Carlos Johnson. Y en la izquierda está Roberto Segura. Hay un doble 5 en la contención. Formado por Cristiano Oviedo y Jorge Davis. Por derecha también hasta ahora con poco protagonismo aparece Pablo Herrera. Al igual que el armador, el estratega Álvaro Sánchez que está en el centro. Por la izquierda se mueve Brenes y adelante el único atacante es Andy Furtado. Aquí viene al frente el equipo Tico. Pablo Brenes la mete al área. Atención con Furtado. Ya hay falta, ya hay falta, ya hay falta. La cometió Álvaro Sánchez y lo demás ya no contaba. Muy atento Marco Antonio Rodríguez. Marcando sin ningún problema esa falta que cometió el pequeño Álvaro Sánchez. Dejó con las ganas de tirarse la tijera y ha furtado. Y aquí está la salida de Cristiano Noriega jugando con Cotto. Cotto levantando la pelota. El que debe estar riéndose es Cotto el puertorriqueño después de la tranquiza que Mosley le dio a Margarito. Ahí está controlando la pelota a Carlos Johnson. Qué tranquiza le dieron ayer a Antonio Margarito. Se recompuso justo Johnson porque había perdido la posición contra Trigueros. Pero volvió y ganó la pelota. Si la perdía allí se generaba una situación de sumo riesgo para Costa Rica. Quedó lesionado. Abner Trigueros. Trigueros justamente por esa entrada de Johnson. Ahí donde fueron los dos a trabar por el balón. Caballerosamente Ricardo González le ayuda a que abandone el territorio de juego para ser atendido. Y que el partido no sea interrumpido. Aquí está la jugada. Busca regresar Trigueros. Mete Carlos Johnson el cuerpo. Y Trigueros al momento de trabar se lesiona solo. Una jugada lícita. Los dos fueron al balón. Se quedó trabado ahí en el tapón Abner Trigueros. Ya llegan las asistencias. Momentáneamente el conjunto de Guatemala del Pincho Monterroso. Con diez hombres en el terreno de juego. Un saludo a toda la gran colonia Chapina en el sur de California. Que está al pendiente de este partido entre su selección y el equipo de Costa Rica. Bueno, ratings ha tenido el torneo de la UNCAF. Que arrancamos su cobertura el día jueves. Y hemos continuado en forma todos los días hasta el día martes. Porque el miércoles vendrá el primer descanso. Jueves vendrá el partido de los quintos lugares. Para el viernes semifinales. Y el domingo próximo. La gran final del torneo de la UNCAF. Y después, diez días después, arrancar el camino del hexagonal rumbo al Mundial. Aquí viene por lo pronto el equipo de Guatemala con Abner Trigueros. ¡Trigueros! Marco Antonio muy cerca. No se deja intimidar por el clavado que se tiró sin piscina Abner Trigueros. La salida de los ticos. Ahí viene Oviedo. Furtado, tocando la pelota al hueco. Hasta allá viene Furtado Dixon a quedarse con la pelota. Furtado en la individual. Furtado buscando acompañamiento. Encontrando a Pablo Herrera Barrantes. Barrantes tiene que ir con Pablo Brenes. Pablo Brenes buscando levantar. Esta puede ser buena. Herrera Barrantes dentro del área. Un recorte. Pelota al centro. Otra vez Herrera Barrantes cae al suelo. Penalty. Penalty. Gallardo le dice, señor, yo fui a la pelota. Gallardo ya está amonestado. Y vamos a ver qué decide aquí el señor Marco Antonio Rodríguez. Le saca la tarjeta amarilla a Gallardo. Y entonces el anterior amonestado había sido el camiseta número 15. Edwin Enríquez en la jugada anterior. Bueno, vamos a ver, porque por ahí le saca ahora la roja. Va al balón. Por lo menos yo creo que tiene la intención de ir hacia la pelota porque tiene la vista clavada en el esférico. Lo que ocurre es que mientras él miraba la pelota se interpone entre el esférico y su pierna el cuerpo del atacante del jugador costarricense. Se lo lleva puesto. Le pega terrible patada a Pablo Herrera. Insisto, yo creo que sin querer porque no está mirando a dónde estaba su adversario y sí el balón. Pero el contacto existe. La infracción también es penal. Ahora lo que queda por determinar es si es la segunda tarjeta para Carlos Gallardo o si la anterior, como dijo Fernando, se la había adjudicado Marco Antonio Rodríguez a Edwin Enríquez. Se la adjudicó Edwin Enríquez porque Gallardo sigue ahí en la cancha o ya lo está votando. Yo creo que se va, Gallardo. Yo creo que es la segunda para él. Tardó muchísimo Marco Antonio Rodríguez en sacarle la segunda amarilla. Y después darse cuenta que ya estaba amonestado Guatemala se queda con 10. Lo habíamos visto bien, pero cuando dudó Rodríguez, pues entonces dijimos que había amonestado al número 15. Pero desde un principio habíamos marcado la amarilla para Carlos Gallardo. Lo que pasa es que se produce semejante conmoción dentro del área con el penal, las protestas, el sac de la tarjeta amarilla. Que uno imagina que tardó unos segundos en darse cuenta Marco Antonio Rodríguez que era la segunda amarilla para Gallardo. Pero como corresponde, se percata de esto, lo expulsa. Una jugada que puede ser un punto de inflexión en el partido porque en un encuentro que estaba parejo, Guatemala se queda con uno menos. Y encima tiene este penal Costa Rica a favor que parece que va a patear el goleador Furtado. Viene Andy Furtado a cobrar el penalti. Guatemala se queda con 10. Aquí está Furtado. Furtado enfrentando a Luis Pedro Molina. Furtado. ¡Horrible! Ni siquiera al marco y esto está cero por cero. Pocas veces he visto un penal tan mal pateado como el que acaba de realizar Furtado. Que la quiso ubicar al costado izquierdo del arquero. Pero le pegó muy mal, la tomó abajo. La elevó. Muchísimo. Pasa un par de metros del travesaño ese balón. Ni siquiera uno puede decir que pasó cerca la pelota. Si lo vieron los Cardenales de Arizona, lo contratan como pateador para el próximo domingo. La mandó como gol de campo ahí Furtado. Bueno, dentro de la mala noticia que es quedarse con uno menos. La buena para los chapineses que Costa Rica no se benefició del penal. Lo mal logró y el partido continúa cero a cero. Ahora veremos cómo se reacomoda en defensa Guatemala. Cómo lo hace el Mincho Monterroso. Si lo consigue con los 10 componentes que tiene en la cancha. O si va a tener que apelar a algún cambio, alguna modificación para agregar a otro defensor. Lo que me asombra con la memoria de Marco Antonio Rodríguez. Es que le saca la amarilla a Gallardo y tarda una eternidad en sacarle la roja. Debe ser eso lo que provocó la duda, la conmoción dentro del área, las protestas. O un costarricense se lo recordó. Todo eso suele pasar. Ahí viene el disparo de Álvaro Sánchez a la distancia. Extraordinario el rechace de Molina y después ahí fuera de lugar. Sí, el fuera de lugar viene después del remate. Después del rebote que da el arquero Molina. Que tiene que volver un poco hacia su izquierda. Como si se hubiese pasado, como si la trayectoria del balón lo hubiese engañado. Iba hacia la derecha y se tiene que arrojar hacia la izquierda. Remate seco el que saca Sánchez. Lo que sí ganará Costa Rica, Fernando, es en tener más espacios ante la ausencia de un jugador. Y aquí viene otro penalti. Ahora del otro lado. Penalti que está marcando Marco Antonio Rodríguez. Ya comenzó el show. De Chiqui, Chiqui, Chiqui. Y Drácula en el terreno de juego. Porque esta me parece que no existe. Creo que es una disputa por el balón. Y que el Chapín se tira un clavado sin alberca. Vamos a verla. ¡Clavadaso! Esto no es penalti. Ni aquí, ni en China. Hay un contacto, fíjense, de la pierna izquierda del jugador de Costa Rica, de Freddy Fernández, sobre el delantero Chapín Mota. Pero coincido, para mí no era falta. Para mí no era penal. Aquí ni siquiera saca amarilla Marco Antonio Rodríguez. Pero sí le otorga el penal que Papa va a cobrar para el conjunto bicolor. En dos minutos hemos tenido lo que no habíamos tenido en todo el primer tiempo. La va a meter Marco Papa. La detiene el arquero Ricardo González. Dos penales fallados en dos minutos. Un penalti que sí era. Un penalti que no era. Ya está Jaime Darío Vides Ruano listo para entrar a la cancha con el número 16. Y el arquero González detiene el penalti. Y te digo algo. Tenía que haberlo repetido porque estaba dos pasos delante de la línea de meta el arquero. Se va Abner Trigueros. Eres el sacrificado en el conjunto Chapín. Para darle ingreso al camiseta número 16. En el equipo guatemalteco, Jaime Vides. Yo quiero volver a ver cómo se movió Ricardo González. Estaba, pero paso y medio adelante de la línea de gol. El arquero puede moverse lo que quiere en la línea de gol. Pero cuando achica antes del silbatazo está cometiendo una infracción y no se repitió el penalti. Para Ripley lo que está pasando esta noche en Tegucigalpa. Falta sobre Pablo Herrera Barrantes. La comete Alvisuris. El que es protagonista del primer tiempo es el señor árbitro. Sí, se está transformando de a poco en el protagonista. Había, creo yo, decidido todo correctamente. Hasta el penalti, ¿no? El que no fue. El que no fue. Pero sí fue porque lo marcó. Juego de palabras, ¿no? Aquí está Pablo Brenes. Otra vez la llamada de atención por los forcejeos dentro del área. Señor camarógrafo, esto es lo que queríamos ver. Es la señal de origen. No me diga que Marco Antonio Rodríguez va a cobrar otro penal, ¿no? Ahora cuando se mueva el balón sería el tercero en cinco minutos. Ahí está Marco Antonio Rodríguez. Aquí está Pablo Brenes. La pelota viene al área. El rechace lo tiene Cotto. Y esto está cero por cero con dos penales fallados. Un partido demasiado extraño, diría yo. Y a poner la pelota en circulación. Ya está por lo pronto segura. Jugando en corto con Daniel Torres. Aquí está Freddy Fernández. Moviendo su pelota en el medio del campo con Davis. Hay problemas para poder avanzar. ¿Quién tiene el rebote? Lo tiene Oviedo. Ahora Davis. Aquí está Álvaro Sánchez. Viene solo segura por la izquierda. Álvaro decide la individual. Golazo. 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 Gol. 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 Gol de Álvaro Sánchez. Gol. La pone del rincón donde no llega Luis Pedro Molina. Y Costa Rica lava su error del penal. Y ya gana. Uno por cero. Le está tomando el gustito Álvaro Sánchez a jugar con la selección Tika. a la cele le provoca el nacimiento de otro gran jugador, parece ser ante la ausencia de Walter Centeno y la lesión de Josimar Arias tiene que apelar Rodrigo Kenton a este chico de apenas 24 años de edad usted me dirá, no es tan chico si, tal vez no lo es pero no tenía experiencia, vistiendo la casaca de la selección, el otro día ingresó por la lesión de Arias le costó adaptarse en el primer tiempo, mejoró en la segunda mitad, convirtió el tercer tanto de Costa Rica contra Panamá y aquí se despacha con un verdadero golazo un zurdazo que se clava arriba cerca del ángulo y Costa Rica después de dos penales malogrados, uno para cada equipo, ahora si lo está ganando el partido a los 35 es un golazo de Sánchez, aunque debo decirte que Cotto le pierde la marca y nadie le sale a marcar le dan todo el tiempo y el espacio para que vea y para que empeine de izquierda y la mande a meter al fondo de la portería de Luis Pedro Molina a 10 minutos del final tenemos la situación ganando a Costa Rica mira ¿viste cuánto se adelantó el arquero? sí ¿viste cuánto se adelantó? igual es algo frecuente los arqueros se adelanten es muy difícil que los árbitros consigan ejercer allí el reglamento ¿no? ¿para qué está el asistente de línea? y bueno era descaradísimo como se adelantó Ricardo González ¿no? y si andas todo al filo del reglamento pues había que haberlo repetido ¿estamos de acuerdo? seguro pero esto no lo repitió gracias al señor Víctor Bagué y al señor Rangel siempre atento a nuestras peticiones para salir de dudas y ya ve usted cómo se adelantó el arquero y aquí vienen los ticos aquí vienen con mucha dicha y pura vida hacia el frente la pelota queda rebotada ya la tiene Davis aquí viene Álvaro Sánchez la mete al corazón del área no puede llegar el remate pero tiene la pelota Pablo Herrera Pablo Herrera apoyando en segura segura tocando hacia el medio del campo viene otro disparo lejano la pelota enviada por Oviedo se va por encima de la portería de Pedro Molina y con 10 será muy difícil que Guatemala pueda remar hacia el frente otro remate de larga distancia una de las vías favoritas de Costa Rica en estos primeros 45 minutos previo al gran gol anotado por Sánchez el mismo Álvaro había sorprendido con un potentísimo disparo se acuerdan que había enviado por un costado Luis Pedro Molina aquí viene Pablo Herrera tocando su pelota con Álvaro Sánchez Pablo dentro del área es escurridizo que cerca estuvo el segundo una gran maniobra de los dos de Lilliput los dos chaparritos Sánchez y Herrera y el disparo a un costado de la portería de Molina el mejor momento de Costa Rica coincide con el peor de Guatemala que ha perdido las marcas especialmente en la zona media por eso aparecen con tanta libertad los que más saben con el balón en sus pies en Costa Rica mucho espacio se encuentran además entre ellos forman una sociedad aquí fue buena muy buena la de Herrera con Sánchez el primero terminó con ese remate pegando con el costado externo de la red como pintan las cosas Costa Rica está para golear ahí está furtado la salida de Molina y todo va a quedar para que Guatemala se juegue el segundo lugar del grupo con Panamá para que uno avance a semifinales y el otro vaya por el quinto boleto de la Copa Oro aquí viene Cotto Cotto en la individual el toque de Cotto abierto vamos a ver qué puede hacer aquí en la maniobra individual el conjunto Chapin con Carlos Castillo consiguiendo por lo pronto tiro de esquina más a base de empeño que de técnica tiro de esquina que tiene la selección de Guatemala por su costado izquierdo aquí tenemos el rostro de Selvin Mota camiseta número 20 vamos a ver qué puede producir aquí en el tiro de esquina el equipo de Guatemala viene a cobrarlo Edgar Cotto con la camiseta número 14 Edgar levantando la vista levantando la pelota descolgando Ricardo González la pelota termina adentro el árbitro dice faul faul sobre el arquero que es intocable en el área chica y esto no cuenta no, le duele la pierna y la cintura parece ser la espalda por la caída González Marco Antonio Rodríguez no se la cree por eso le pide que se levante vamos a repasar la situación a donde sale a buscar la pelota la consigue y después viene el choque la verdad choque mínimo de López pero como es casi una regla no escrita en el fútbol siempre que se lo toca al arquero allí es falta si uno quiere ser quisquilloso aquí si quiere ser severo a López le venían cometiendo el penal lo venían sujetando lo hacía Johnson antes de que chocara con el portero González creo que ha sido un partido extraño que nos ha puesto a prueba con todas las situaciones reglamentarias habidas y por haber se ha reacomodado Guatemala con el ingreso de Vides pasando a marcar este último lateral izquierdo se va a venir otra tarjeta para Alvisuris Claudio Alvisuris camiseta número 7 se lleva la tarjeta amarilla ha quedado entonces la defensa del equipo Chapin con Alvisuris por derecha Vides en la izquierda Enríquez y Noriga como centrales Mota ha dejado también su puesto como atacante y ha pasado a jugar en el sector medio por la izquierda dejándolo solo en punta al número 17 Ignacio López oye que buen entrenamiento para Costa Rica en cuestión del árbitro muchos de estos no van a estar pero Marco Antonio va a pitar el Costa Rica Honduras en San José el día 11 de febrero para Kenton es un buen aprendizaje para ver cómo se mueve el árbitro y aconsejar a sus jugadores de lo que se deben de cuidar otra patada atención con esto el partido se está volviendo bastante trabado bastante violento también Guatemala desesperado en estos momentos corriendo detrás del balón no es un buen segmento del primer tiempo para los chapines que me parece lo que les conviene a esta altura es que se acabe esta primera etapa es lo que les conviene estoy totalmente de acuerdo contigo y aquí viene a cobrar segura Molina descuelga ya lo sabe usted ya vendrá el medio tiempo por cortesía de Gaico con lo que pasa en este partido Guatemala Costa Rica y los goles del trepidante empate que usted vivió a través de Univision entre América y Toluca un empate fenomenal a dos goles en la cancha del Estadio Azteca a más golazos de Cabañas de Mansilla vamos a verlos aquí al medio tiempo controlando su pelota el equipo Tico aquí está Johnson bajando la pelota moviendo el equipo Tico una vez más el esférico vamos a ver qué encuentra aquí Johnson que viene al ataque Johnson encuentra tiro de esquina tiro de esquina para los Ticos que van ganando el partido uno por cero además Costa Rica no ha recibido gol en partido y medio que lleva disputado ha mantenido virgen su portería es el único de todos los participantes que no le han anotado gol y el principal responsable esta noche es su arquero conteniendo aquí el penal de Papa aquí a cobrar Álvaro Sánchez el que nos regaló un golazo con la camiseta número 22 listo levantando Sánchez corte defensivo de Carlos Castillo y la tiene sin problemas Daniel Torres muy parecido físicamente a Víctor Cordero que ocupaba esa saga central de Costa Rica el toque de Torres muy largo la pelota fuera y el saque de meta lo tiene Guatemala Monterroso había dicho que Costa Rica frente a Panamá no había deslumbrado es más él pensaba que Panamá había jugado mejor simplemente Costa Rica había capitalizado había aprovechado las oportunidades y los errores de su rival por eso había ganado por 3 a 0 él decía que hoy Guatemala no podía dar ventajas bueno las ha otorgado algunas se ha equivocado y le ha costado bastante caro al equipo Chapin por eso pierde por eso está jugando con uno menos y además la gran ventaja que dio es no concretar el penal que tuvo a favor pequeño detalle ¿verdad? pequeñísimo detalle ahí es donde estuvo la circunstancia la pelota ya la tiene y la controla por lo pronto al Bisuris hay una falta clara falta falta cometida sobre Castillo camiseta número 13 que es otro de los jugadores con mayor experiencia hoy en la cancha había estado por lo pronto en la versión pasada de la UNCAF la falta la cometió Cristiano Oviedo con la camiseta número 5 son los mayores del equipo veo que Marco Antonio dice dos minutos vamos a ver si lo corrobora el cuarto árbitro Joel Aguilar iba a decir Castillo y Molina con 31 años de edad los veteranos de este grupo de Guatemala repleto de jovencitos ¿sabes? Fernando a 10 de los 20 del plantel dirigió Rodrigo Quenton en la selección juvenil de Guatemala cuando pasó por allí el técnico hoy de Costa Rica por eso los conoce también y hago una corrección para el Costa Rica Honduras bajo el Aguilar del Salvador Marco va para Trinidad y Tobago frente al Salvador igual potencialmente en algún momento los va a dirigir uno piensa en 10 jornadas que tiene el hexagonal dos minutos más lo que indicó Marco Antonio el disparo de Papa lo controla sin ningún problema el arquero Ricardo González Joel Aguilar el cuarto árbitro es el que les va a pitar ese partido de Costa Rica frente a Honduras ahí viene la pelota a profundidad ahí viene Pablo Herrera Barrantes Herrera Barrantes la toca comprometida pero metió bien la pierna fuerte Davis si la metió bien pero para Marco Antonio hay falta y la va a cobrar ya el equipo de Guatemala la falta cometida sobre Castillo que hará Guatemala con 10 sobre todo en cuestión del fondo físico para la segunda mitad perdiendo la pelota en el medio del campo la pelota pegó en el tico evidentemente no la pudo controlar Pablo Herrera el esférico está fuera y nos queda un minuto para irnos al medio tiempo de Gaico aquí en la pantalla de Galavisión nueva falta que está señalando Marco Antonio Rodríguez a poner en circulación Guatemala Alvisuris va a buscar colocarla dentro del área a ver si Guatemala puede pescar algo ahí va Gallardo ahí va Enríquez ahí va Noriegue en busca del remate la pelota la toca larga Alvisuris salida de puños de parte del arquero ya no puede Guatemala tomar el rebote la está rompiendo Davis y aquí puede haber contragolpe de los ticos y le meten velocidad se atoró con la pelota Pablo Brenes se perdió la sorpresa la pelota abierta para Carlos Johnson es la última de este primer tiempo Johnson la juega con Davis aquí está Brenes Brenes para el autor del gol para Álvaro Sánchez Álvaro dos era demasiado la pelota va por encima del marco de Luis Pedro Molina y cuando Molina la ponga en circulación viene el silbatazo de Marco Antonio Rodríguez terminan los primeros 45 minutos con un golazo de Álvaro Sánchez Costa Rica bate a Guatemala uno por cero regresamos al medio tiempo de Gaico aquí en Galavisión que no fue dos penales un golazo un empujón en el área bueno ha sido una feria este partido si además que termina ese primer tiempo teniéndolo al árbitro a Marco Antonio Rodríguez como uno de los principales protagonistas por todo lo que ocurrió por las tarjetas y los penales especialmente para nosotros si lo cobró bien aquel a favor de Costa Rica por esta patada que se va a llevar casi sin querer pero es patada al fin que va a derivar una segunda amonestación y de la expulsión de Gallardo la buena noticia dentro de la mala es que el penal que cobra Furtado termina muy lejos del arco de Molina lo tiró a cualquier parte desgraciadamente el que había conseguido dos de los tres tantos frente a Panamá aquí falló lo tiró horrible lo tiró horrible y el parcador estaba así en el marcador de cero por cero después ya daba avisos el equipo de Costa Rica que con los disparos de Álvaro Sánchez podía inquietar la portería y después marca un penalti Marco Antonio que no es penal para nosotros no fue penal este sobre el delantero Mota igualmente el arquero González pone manos en el asunto y detiene el remate que no fue esquinado por parte de Papa y mira lo que te decía todo el espacio que le dan a Álvaro Sánchez se quita coto nadie lo sale a marcar y es un golazo el que anota el tico ya demostró en este torneo tener una zurda picante Álvaro Sánchez que está sacando provecho de la oportunidad que se le brindó que se le otorgó por la lesión de Arias y aquí la clava arriba en el ángulo un verdadero golazo ni siquiera mano cambiada pudo sacar la Molina así el marcador Gaico al medio tiempo está uno por cero favorable a Costa Rica regresamos en este medio tiempo de Gaico para ver los goles de América Toluca en el Estadio Azteca aquí estamos ya para el segundo tiempo en el Tiburcio Carías Andino el saludo de Fleitas es para el flaco Giovanni Flores y lo mando porque su esposa me dijo que si no lo mandaba hoy le tocaba a Tina con todo y que mañana juega Honduras aquí por lo pronto ya se fue papa del terreno de juego con la camiseta número 11 y se viene Jan Jonathan Márquez con el número 12 no entiendo por qué sacaron a papa para mí el mejor de Honduras de Guatemala perdón yo creo que también había sido el mejor de los primeros 45 minutos tal vez pesó en la decisión la necesidad de poner dos atacantes y devolverlo a Mota a que conforme la pareja de ataque junto con Ignacio López y lo de Márquez será para tener una línea de tres en la zona media jugaron 4-3-2 una especie de pirámide sin vértice arriba pero un equipo combativo aquí viene Cotto al frente ya no pudo pasar Cotto la pelota quedando ahí donde Guatemala vuelve otra vez a la carga y el corte defensivo ya lo tiene el conjunto Tico con Johnson Pelotazo largo de Johnson mandando a la guerra a Andy Furtado Dixon el corte defensivo es a cargo de Cristian Oriega y la pelota que pertenece al conjunto de Costa Rica hay que recordar que desde el minuto 26 del primer tiempo Guatemala se quedó con 10 por la expulsión de Carlos Gallardo jugando ahí atrás Daniel Torres Daniel Torres abriendo para asegura se guardó jugadores Rodrigo Kenton con todo y que vuelve a jugar hasta el día viernes porque este grupo es de 3 así que volverá a jugar el viernes una de las semifinales jugando en primer lugar prácticamente con este resultado es más hasta cuando el empate queda en primer lugar el equipo de Costa Rica sí dependiendo si es que empata de qué es lo que ocurre entre Guatemala y Panamá por la diferencia de goles sí la diferencia es muy buena la que tiene Costa Rica ese 3 a 0 sobre Panamá lo ubica en una inmejorable posesión para quedar como puntero del grupo la pelota está afuera y está aquí listo Luis Pedro Molina para poner la pelota en circulación claramente se ven las tres líneas formadas en Guatemala ahora el 4-3-2 con Márquez unido a Coto y a Castillo en la zona central como mediocampistas de un ida y vuelta constante porque van a tener que sacrificarse van a tener que participar tanto en la recuperación como en la distribución de la pelota ahí viene la pelota al frente la barrida sobre Johnson que dice el árbitro es falta de Johnson sobrevides cuidado porque Johnson ya está amonestado y Rodríguez es de mecha corta y por eso habrá levantado los brazos Carlos Johnson aquí para demostrarle al árbitro que no hizo absolutamente nada no vaya a ser que se confunda que le muestre una segunda tarjeta y que lo deje a Costa Rica sin Carlos Johnson oye a excepción de la jornada del día de ayer expulsados en cada partido penales son detalles muy curiosos y que son detalles que no hay que perder de vista porque la disciplina es parte importante para la práctica del fútbol más que los penales porque la mayoría de ellos fueron cometidos por el mismo equipo por Belice a mí me sorprende lo de los expulsados tener un promedio de casi un expulsado por partido habla de un torneo que si uno no vive el partido si no lo disfruta si no lo ve se piensa que es muy duro que hay mucha pierna fuerte han existido por momentos pero no ha sido para tanto yo creo que más obedece las expulsiones a la severidad de los árbitros en este torneo de Copa de Naciones de la UNCAF que al juego fuerte al juego duro estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que cuando hay visores los árbitros se presionan para marcar todo a rajatable y ahí viene la tarjeta amarilla para Davis camiseta número 15 del equipo de Costa Rica que es el segundo amonestado de este equipo el otro es Carlos Johnson camiseta número 19 ahí está Davis amonestado recordando que los amonestados son Mota y Alvisuris en Guatemala los que están en la cancha vio dos tarjetas amarillas y fue expulsado a los 27 del primer tiempo el lateral izquierdo Carlos Gallardo en el equipo Chapin pues ahí tienes la postal del amonestado Davis camiseta número 15 ahí con Johnson ahí están los dos amonestados pegaditos y con ellos Andy Furtado le pegará desde ahí Cotto parece muy lejos prefiere la jugada prefabricada la pelota llegando a los dominios del arquero Ricardo González pum vámonos largo despeje al frente la pelota rebotada y ya la está bajando Márquez jugando ahí con Enríquez maniobrando Capitán Oriega Capitán Oriega lanzando largo buscando ahí a Ignacio López la pelota está fuera y el saque de banda lo tiene el equipo de Guatemala que le queda una brega de 40 minutos con 10 hombres buscando la hazaña del empate en este partido a poner en circulación Claudio Alvisuris jugando ahí en corto Alvisuris hay una falta que le están cometiendo ahí a Cotto y que ya señala el señor Corrales y asienta con el silbato Marco Antonio Rodríguez ahí están los colores de Guatemala y de Costa Rica ya poner la pelota en circulación ya viene Cotto deja que sea Márquez y no puede perder tanto tiempo Guatemala en el cobro de una falta pero es mejor que se tome la situación con paciencia y opte por la mejor situación la más favorable que más lograr este tiro libre ahí viene Márquez la pone al área gol de López el grandote encuentra la pelota cómoda en el rebote para rematar de cabeza ya balón parado Guatemala con 10 le empata uno a Costa Rica primer gol que le anotan a Costa Rica y muy atento López para culminarla dentro del área y aquí sacó provecho de su altura López vamos a ver el tiro libre dicen que dos cabezazos en el área siempre terminan el gol que me dicen de una pifia y de un cabezazo esa es la fórmula aquí porque Mota quiere tomar el balón de volea apenas hace contacto la pelota pica y se levanta y habían quedado dos jugadores guatemaltecos con la posibilidad de cabecear el más alto es el que lo hace fíjense como desvía la pelota justo le da la trayectoria para que esta pase por sobre el cuerpo del arquero González y se meta bien pegada al ángulo allí arriba Guatemala saca provecho de un balón parado se beneficia con la ayuda de la suerte en una jugada fortuita y el goleador dice presente el partido está uno a uno y Alvisuris le va a perdonar que le haya pegado en la cabeza vaya golpe que se llevó Alvisuris cuando la buscaba también que le pegue siempre si la jugada termina en gol fue un sacrificio que no solo Alvisuris cualquiera de sus compañeros va a aceptar Guatemala se va a tirar atrás ya a esperar el contragolpe el partido es cuesta arriba ahora para Costa Rica aquí vienen los ticos con el autor del golazo aquí viene Furtado se la llevó con la mano Furtado y el árbitro lo está amonestando por quererlo engañar aquí está la repetición no hay posición adelantada viene perfecto en la jugada pero la está bajando con el brazo Furtado ahí está el árbitro lo amonesta con el brazo izquierdo la detiene ya un poquito por debajo del hombro por eso es lo que determina que el árbitro Marco Antonio Rodríguez le muestre la amonestación al centro atacante costarricense hubiese sido un gol importante para Costa Rica la contestación casi inmediata al tanto de la igualdad una muy buena habilitación para un Furtado que ingresaba de atrás y estaba un par de metros habilitado van ya de tarjetas amarillas siete doble amarilla la de Gallardo entonces son siete amarillas las que ha sacado Marco Antonio Rodríguez un promedio alto muy alto generalmente son cuatro cinco por partido siete ya es alto y ahí todavía viene Johnson aquí está Pablo Brenes moviendo la pelota Pablo Brenes manifestándose Oviedo jugando con Davis Davis viene a la carga pelota que le llega a Brenes Brenes en la maniobra individual Brenes atrás con Álvaro Sánchez la vuelta de Álvaro la vuelta de Álvaro ya no lo dejaron disparar y demasiado frufru y trutru y finalmente no pasa absolutamente nada insistencia de Davis hay otra tarjeta sí señor tarjeta para Daniel Torres número dos por abrir la boca así que Daniel Torres se convierte en la octava tarjeta amarilla del partido cometió la falta después abrió la boca que el árbitro le sacó la amarilla yo creo que era más por la falta que por abrir la boca Fernando porque va con la plancha va mal aquí el número dos a este ritmo vamos a ver seguramente alguna otra roja porque con tanta tarjeta con tanto jugador en capilla no le va a quedar a otra a Marco Antonio Rodríguez que mostrarle una segunda amonestación algún otro jugador y dejar tal vez a Costa Rica en feria numérica o al menos en igualdad o sea que Guatemala está jugando con uno menos y no parece Guatemala con uno menos ahora que se lanzó al abordaje en el arranque del segundo tiempo aquí viene Pablo Herrera Barrantes con Oviedo maniobrando con el amonestado Daniel Torres Daniela juega con Davis Davis con Johnson Johnson tiene el control de la pelota Johnson buscando maniobrar con Brenes aquí viene Pablito Pablito la deja para Johnson Johnson la mete al área sin Tony Son el rechace a cargo de Enríquez la pelota sale rebotada hasta el medio del campo donde la vuelve a jugar otra vez Freddy Fernández Freddy moviendo ahí con Cristiano Oviedo Cristiano Oviedo camiseta número 5 en la apertura para Segura Segura buscando ir al frente con Pablo Herrera Pablo bailoteando tocando comprometido para Davis la pelota pasó de largo y ya la tiene el conjunto Chapin con Selvin Mota y después yo no sé que intentó hacer Castillo que la bota hacia afuera no está jugando bien el número 17 Pablo Herrera ha buscado una variante táctica Rodrigo Kenton intercambiándolo con Pablo Brenes que ahora ya ha venido este último por el sector de la derecha él pesa un poco más en el encuentro entra más en contacto con el esférico pero sigue sin levantar Pablo Herrera que me parece es candidato a dejar la cancha esperando su oportunidad está Alejandro Alpizar aquí viene Brenes la apertura para el centro de Johnson remate peligroso el remate ahí a cargo de Álvaro Sánchez la pelota encima de la portería de Molina no hablan muy bien de la defensa de Guatemala si les cabecea el más bajito de todos aquí Sánchez anticipó Noriega el remate se perdió fuera Guatemala vivió revivió con el gol de López a temprana altura del segundo tiempo quien le iba a decir que iba a empatar tan rápido y con un hombre menos en el terreno de juego cuando Costa Rica había terminado a tambor batiente la primera mitad y esta hay que apuntársela a Monterroso porque Márquez el que entró fue el que le puso el centro a López para que viniera el gol del empate para Guatemala la pelota a profundidad la choca el propio Herrera Barrantes la pelota está fuera excelente el cruce de Cristian Noriega y el saque de meta que tiene el equipo de Guatemala cuando ya se prepara el cambio por parte del equipo de Costa Rica con el número 21 Víctor Núñez que estaría debutando en este torneo después de que había sido titular en los últimos amistosos si puede llegar a entrar por el 11 por Andy Furtado Víctor Sánchez el atacante del Municipal de Iberia así que vamos a ver si esa es la modificación la otra variante puede ser pasar a jugar con un 4-4-2 con Sánchez y Furtado arriba y sacar de la cancha al flojo Pablo Herrera ahí viene Herrera te responde Herrera te responde Herrera ¡Gol! ¡Gol de Herrera! Telegrama de Herrera avalado y el gol que está dentro y de repente son así los hombres de ataque desaparecido en la cancha vuelve a aparecer y tal parece que te escuchó hasta Honduras a ver Fernando que no solo me responde a mí Herrera sino que también le responde al técnico porque él iba a ser el que iba a abandonar la cancha así que habíamos leído bien el juego como lo había Edo leyendo cuando aparece Herrera da rebote Molina y le queda justo a pedido de boca para el número 17 que había continuado su trayectoria hacia el arco se encontró con el balón y esta vez si no perdonó y nada pudo hacer Molina vamos a ver si para la modificación ahora que convirtió el gol Herrera que había hecho prácticamente nada en el partido pone a Costa Rica otra vez arriba devolviéndote la diferencia de un gol dos enanos goles de Costa Rica los dos más chaparritos Herrera Barrantes y Sánchez los autores de los goles en la victoria parcial de Costa Rica dos goles a uno sobre el equipo de Guatemala dejaron vivir poco a Guatemala y se lanzaron con todo hacia el frente para conseguir el segundo me daba la impresión que López se la llevaba con la mano el árbitro dice adelante y aquí adelante viene ahora el equipo de Costa Rica crecido Pablo Herrera Barrantes la maniobra de atrás con el apoyo de Segura viene picando Herrera por el otro lado Sánchez Segura autogol autogol Segura le pegó y algún defensor la desvió en el camino y en un minuto Costa Rica resuelve el Galimatías guatemalteco y lo derrota tres goles por uno Segura festeja pero si no llega el desvío de la defensa esa pelota nunca hubiera terminado adentro y ahora te dejo Diego quiero ver quien desvía la jugada ahí está Herrera con Segura Segura en el tiro y es la camiseta 16 de Jaime Vides la que desvía la pelota para el claro autogol ahí está Segura construyendo la pared con Herrera fíjense en un par de intervenciones un par de minutos la influencia que tiene este chico en el partido cuando había pasado totalmente desapercibido casi por una hora aquí en dos minutos cambia el destino del encuentro primero con su gol y aquí en la combinación con Segura que se ve beneficiada obviamente es un claro autogol este por ese rebote en Jaime Vides la pelota venía hacia la izquierda cambia va hacia la derecha del pobre Molina que ya no puede volver sobre sus pasos y el partido está en un abrir y cerrar de ojos Costa Rica 3 Guatemala 1 autogol de Vides y el equipo de Costa Rica gana 3 goles 3 por 1 y fíjate como de estar desaparecido Herrera se está convirtiendo en la figura del partido si es increíble justo cuando nosotros habíamos marcado que él podía ser el que iba a salir nos confirman desde el borde de la cancha que él era el cambio ya lo había decretado esto Rodrigo Kenton estaba listo para ingresar Víctor Núñez y llegaron las jugadas de los dos goles después del gol no lo puede sacar en forma inmediata porque como quemarlo de alguna manera por eso tal vez iba a dejar correr algunos minutos y ahora va a sacar a Furtado y ahora no le queda otra que no dejarlo afuera del partido al que le cambió el destino del mismo lo mantiene en la cancha y el que deja el campo es Furtado cosa del fútbol viene bien el cambio porque Furtado ya está molestado no te lo votan pensando en los partidos semifinales y viene Núñez al terreno de juego las vueltas que da a veces un partido lo caprichoso que es a veces este deporte en un abrir y cerrar de ojos no solo cambia el destino de un encuentro un jugador sino que además se transforma en la figura de la cancha cuando hasta allí no había hecho nada aquí viene el tiro de esquina por parte de los ticos buscando a Núñez la salida del arquero Molina y yo la verdad lo digo con toda honestidad no veo como Guatemala se pueda levantar ya de esta paliza no, me parece que va a ser muy difícil jugando con uno menos ahora perdiendo por dos goles de diferencia la cuesta es muy inclinada para Guatemala muy difícil la situación para los chapines y aquí está por lo pronto Brenes Davis no puede llegar esa pelota aquí viene López jugando en su maniobra con Cotto Davis debe andarse con cuidado ya está amonestado es medio de contención por eso levanta las manos Rodrigo Kenton ahí viene Cotto ahí viene Cotto ahí viene Cotto ahí viene Cotto hasta ahí llegó Cotto hasta ahí llegó Cotto todavía insiste Márquez se podrá dar la vuelta difícilmente se puede dar la vuelta le comete la falta Pablo Brenes que se duele de su costado derecho la cintura le jugó una mala pasada era Álvaro Sánchez camiseta número 22 cuando se viene otro cambio más por parte del conjunto de Guatemala se va el número 20 Mota y se viene a la cancha con el número 8 Velázquez agotó los cambios el técnico Mincho Montarroso sacándolo a Mota y poniendo en campo a Wilfred Velázquez toque al área llevaba intención no llegó la pelota al destino todavía la pelota rebotada la buscan los chapines la levanta Freddy Fernández y la pelota pertenece a Guatemala en el saque de banda si uno tiene que simplificar cómo le ha ido hasta ahora a Costa Rica en el torneo puedo hacerlo con una sola palabra contundencia ha definido bien como mañana definen el grupo a Honduras y El Salvador 8.30 este y Pacífico 7.30 del centro aquí en la pantalla de Galavisión listo está para poner en circulación su pelota el conjunto de Guatemala buscando venir a la carga buscando todavía el segundo gol que los meta al partido se le fue la pelota López y yo aprovecho para decirle a usted que el día 11 de febrero habrá una batalla sin igual sin duda alguna el partido esperado Estados Unidos México en Columbus y usted lo vivirá a través de la pantalla de Univision a las 7 del Este 4 del Pacífico el clásico del norte México no le ha podido ganar Estados Unidos en territorio estadounidense desde el año del 2000 dos veces en Columbus en 2001 y 2005 Estados Unidos se levantó con la victoria dos goles por cero y ahora bien otra vez la batalla arrancando el hexagonal final rumbo a Sudáfrica 2010 Estados Unidos México a las 7 Este 4 Pacífico por Univision el próximo 11 de febrero habíamos dejado habíamos dejado al margen la historia entre estas dos selecciones que han jugado en 46 ocasiones previas Costa Rica tiene 22 triunfos contra 11 empates y 13 victorias del conjunto Chapin la última vez que se habían visto las caras había sido a fines del mes de octubre del 2005 partido de eliminatorios mundialistas hacia Alemania había ganado Guatemala 3 a 1 con goles de Ponciano García y el pescadito Ruiz por Uncaf la última vez también había sido en el 2005 hace casi 4 años Costa Rica goleó 4 a 0 con un gol de Segura otro de Sequeira Wilson y Scott así que Segura casi repite el día de hoy frente al mismo rival aunque fue más tanto en contra de Vides que propio con la ayuda de Vides pero Segura se sumó bien al ataque fíjate que jugadores tan similares Segura y Leo González los dos jugando como laterales por la izquierda Golden Corral Buffet and Grill con el marcador 3 por 1 favorable a los ticos que van a amarrar el primer lugar del grupo B así que enfrentarán al segundo lugar del grupo A en semifinales que hoy viene siendo la selección del Salvador a menos que el Salvador venzca a Honduras el día de mañana con un empate Honduras queda en primer lugar y lo que aseguró Honduras ha sido el día de ayer la clasificación para la Copa ahora igual que Costa Rica hoy exactamente que está consiguiendo Costa Rica con este triunfo frente a Guatemala que fuerte entró y se va se va el señor Castillo con roja directa camiseta número 13 para Carlos Castillo se le terminó el torneo a Castillo con roja directa no volverá a jugar más en los dos partidos que le quedan a Guatemala si uno pensaría que no jugará más salvo que Guatemala ingrese en las semifinales y bueno que le queden tres entonces tal vez pueda volver para el último es salvaje esta entrada si le tiró con la derecha no lo enganchó y después lo buscó con la zurda así que si no le pegaba con una le iba a pegar con la otra fíjense se queda con nueve Guatemala correcta la apreciación de Marco Antonio Rodríguez y no se puede quedar ahí Castillo te tienes que ir allá a los vestidores compadre no te puedes quedar en la banca estás expulsado si ya le dijeron como no tiene que llegar ahí el inspector autoridad a decírselo oye este es de primer año para un jugador experimentado si lo que pasa es que a veces la bronca la calentura no lo disculpe se tenía que ir al vestidor no a veces no se dan cuenta si no se fue al ministerio público porque no hay un ministerio que saca ahí el que sacó fue la roja habíamos ya vaticinado que no iban a terminar como estaban con 21 en la cancha que si seguíamos a ese ritmo y como se había presentado el partido seguramente íbamos a ver otra vez la roja de Marco Antonio Rodríguez bueno aquí no es el culpable el árbitro hay un solo responsable y es Carlos Castillo que fue fue salvaje en forma demente te diría con muy poca precaución directamente a golpear se ve claramente la reiteración que va con la pierna derecha primero a golpearlo como no lo agarra bien entonces le tira con la zurda a propósito para así hacer el contacto pleno y así se ganó la roja fue una entrada salvaje esa es la verdad la más salvaje de las que ha existido en esta copa la más violenta por decirlo de alguna manera con toda mi disculpa tal vez por el calificativo para la colonia Chapina pero un jugador de esta calidad no puede barrerse de esa forma y en una zona totalmente innecesaria del terreno de juego le dieron fuerte ahí Álvaro Sánchez que está listo para volver yo aprovecho para invitarlo esta noche a contacto deportivo a través de la pantalla de Telefutura hoy en contacto deportivo las reacciones y los goles en la cancha del estadio azteca de América Toluca las reacciones de pobre Margarito se lo acabó Shane Mosley todo ello y más con el pugilista Celis y con Pérez Navarro esta noche contacto deportivo 11 este y pacífico 10 centro a través de la pantalla de Telefutura alguien habrá hecho mucho dinero como estaban las apuestas previas a ese combate pues yo pienso que sí pero es fíjate que ese es un dicho muy mexicano cuando tú dices pobre Margarito es como dijeras pobre Dieguito que mal le fue entonces hoy en todas las portadas de los periódicos decía lástima Margarito es una frase muy hecha y es que nadie esperaba que noquearan de esa forma Margarito ya para aventar la toalla en el noveno round es porque Mosley le estaba dando una verdadera paliza el que la gozó mucho fue el señor Víctor Bagué hombre que sí sabe de boxeo lo demás son mentiras aquí viene al frente Oviedo el disparo al fondo el arquero Molina ya 11 contra 9 es una enorme ventaja a favor de Costa Rica que juega a voluntad aquí sin que Guatemala lo inquiete y además con mucha gente en ofensiva ambicioso buscando más goles el equipo de Rodrigo Quenton si yo fuera Quenton saco a dos de los tres amonestados que tengo en la cancha para ya no correr riesgos y también para guardarlos para reservarlos como se juega cada 48 horas y ahora pero Costa Rica ya juega hasta el viernes por eso Costa Rica va a tener unos días más de descanso entonces todo lo que pueda sumar para mantener el estado físico es importante y aquí Costa Rica con un partido que está absolutamente definido podría quitar de la cancha a algunos de los que han jugado más minutos como puede ser el caso de uno de sus centrales de Freddy Fernández de Carlos Johnson de Cristian Oviedo que han jugado hasta ahora todos los minutos de Costa Rica en la Copa de Naciones de la UNCAF la pelota quedando ahí a la deriva faltan por delante todavía 18 minutos de angustia para el equipo de Guatemala porque un gol más de Costa Rica y tendrá pues también la diferencia negativa Guatemala aunque tiene un gol a favor hecho que Panamá no tiene si lo único que podría perjudicar a Guatemala con respecto al enfrentamiento del cara a cara con Panamá es que Costa Rica le convierta dos goles más si hace uno más y pierde 4 a 1 como Panamá perdió por 3 a 0 por la misma diferencia pero no convirtió goles entonces el empate lo seguiría beneficiando al equipo Chapin en el mano a mano como para quedar segundo del grupo ahora si pierde por 5 a 1 entonces el empate favorecería a los canaleros si es el detalle que hay que cuidar de aquí a que termine el partido porque este partido ya está perdido simplemente hay que pensar en la siguiente matemática seguro más que a provocar o a pensar en un posible empate una posible remontada que ya parece estar dentro del terreno de lo milagroso aquí lo que le debe preocupar a Guatemala es no recibir más goles protegerse circulando su pelota el equipo Tico cura dicha mucha vida un saludo al Tico Solano que anda ahí por Tegucigalpa siguiendo a su selección y usted ve sus reportes en contacto deportivo todas las noches los 7 días de la semana moviendo la pelota el equipo Tico la pelota bien abierta donde viene circulando Andy Johnson maniobrando con Davis ya Costa Rica toca la pelota para donde quiera porque Guatemala no va a salir va a esperar en el último cuarto de la cancha ya no hay mucho por hacer tácticamente y Monterroso aplique el librito a esperar bien paradito detrás para evitar la masacre la pelota abierta para Johnson hoy Hugo Sánchez volvió a ganar con el Almería va invicto en la Liga Española ha perdido en Copa del Rey pero en Liga Española entre patas y victorias por lo menos ya sumó y lleva al décimo tercer lugar al Almería el Atlético de Madrid de Aguirre no gana en este año empató con Málaga Real Madrid le ganó a la Coruña uno por cero con el gol de Raúl el inagotable Raúl que siempre saca las castañas por Real Madrid pero Barcelona con la goleada Numancia ni quien lo alcance y otra vez Messi anotando dos goles Raúl quedó a un gol de Alfredo y Stefano para transformarse en el goleador histórico en partidos oficiales del Real Madrid y como Aragonés no lo convocó el Eurocopa es lo que uno no entiende ¿no? increíble y Raúl tiene apenas 31 años de edad uno piensa que todavía tiene mucha tela por cortar y que va a terminar pulverizando todos los récords no solo del Real Madrid sino de la historia del fútbol español sí, con Del Bosque tiene oportunidad de regresar a la selección lo dirigió en el equipo de Real Madrid y es que el partido nos da tiempo para comentar del fútbol de otras latitudes porque no pasa absolutamente nada en la cancha esto se volvió ya una cascarita para terminar el partido y algo para destacar el día de hoy también es que David Beckham marcó su primer tanto con el Milan sí, claro y también que le manden un mensaje a Eriksson porque Donovan lleva cuatro goles en cinco partidos de pretemporada de la Bundesliga con el Bayern Munich Landon Donovan que estará en Columbus en Ohio se espera una temperatura de unos cinco Fahrenheit agradable ¿no? sí si uno es pingüino no te burles de mí balado no te burles soy resistente a eso y a más el asunto es el frío si hay mucho frío sumado al viento entonces no quisiera estar en tu piel no pasa nada 90 minutos de calor futbolístico se resisten aquí está el control de la pelota mientras no se traben las mandíbulas todo está bien porque luego parece que andas borracho sin haber tomado bueno con esa temperatura en unos 45 segundos se te congela la parte de tu cuerpo que tengas expuesta lo abro por experiencia la nariz y las orejas son las que más sufren efectivamente pero ahí estaremos sirviéndole a usted a través de Univision aquí está controlando su pelota el equipo Tico con Johnson así va a ser de aquí al final del partido para acá para allá para acá para allá y si puede va a buscar otro gol más Costa Rica Guatemala simplemente esperando paradito ahí atrás porque tiene nueve hombres en la cancha y Costa Rica tampoco va a forzar mucho la marcha porque ya tiene el primer lugar del grupo sí para ellos lo que resta es mover la pelota ejercitar alguna jugada que quiera Kenton en pelota parada y resguardarse no cometer tonterías para los jugadores especialmente que están amonestados lo que le ocurrió a Michael Humana debe ser utilizado como experiencia en un partido que estaba definido se hizo expulsar en el último minuto frente a Panamá eso seguro que Rodrigo Kenton no quiere que ocurra hoy otra vez contra Guatemala aquí viene Núñez aquí viene Núñez afuera el disparo de Núñez y es que también un equipo cuando tiene once contra nueve y va ganando tres por uno pues ya les vale y simplemente queman el reloj esa es la realidad baja totalmente el nivel competitivo del partido Guatemala solo una vez no terminaron los primeros cuatro lugares de la Copa de Naciones de la UNCAF y fue en el 93 tiene de Honduras un grato recuerdo porque la última vez que se disputó aquí el torneo Guatemala lo ganó es el único título que tiene en la edición del 2001 lo hizo con el uruguayo Julio César Cortés como entrenador el pocho Cortés jugó en México el pocho Cortés con los potros de hierro del Atlante ahí queda derribado Johnson a ver qué es lo que ocurre aquí hay un choque de cabezas parece ser entre Johnson y López y López y es el lateral derecho Tico el que se lleva la peor parte López fortísimo aparte es muy alto ya aprovechan para venir como en team back los Ticos a tomar agua todavía mira qué curioso no se acerca Márquez escuchar qué les van a decir ya que les va a decir oye estamos jugando contra nueve tengan cuidado qué va a descubrir ahí Márquez acercándose esas son las cosas que a veces me causan hilaridad Johnson queda fuera de la cancha es atendido y la pelota se pone ya en circulación ahora todos los Ticos seguían conversando con el técnico y Guatemala ya había movido el balón ya se estaba jugando no pasa nada la parte la tocaron para atrás en vez de ir para adelante y aprovechar el desconcierto como te acuerdas ese gol en Europa cuando se quedaron discutiendo en fuera de lugar los de Real Madrid y vino la jugada rapidísima y les metieron gol en el otro lado sí fue histórico fue hace apenas una temporada Robben el que se quedaba discutiendo si la pelota entró o no entró siempre es Robben el que discute en el Madrid en estos días y boom viene el despeje y del otro lado viene el gol todo se vale mientras la pelota esté en disputa el fair play se ve muy bonito en la bandera amarilla y muchos se olvidan de él dentro del terreno de juego maniobrando el equipo de Costa Rica tocando la pelota y moviendo aquí al frente con Cristiano Oviedo Oviedo en corto con Pablo Herrera Cabarrantes Oviedo ya se paró Johnson ya está circulando otra vez en el terreno de juego un partido que tuvo 10 minutos en el primer tiempo cuando fueron los penales y toda la controversia y un segundo tiempo donde en 5 minutos Costa Rica resolvió el partido e increíblemente lo resolvió el jugador que nosotros estábamos pensando y el mismo Kenton iba a retirar de la cancha Herrera se va a venir una segunda modificación en el equipo Tico se va a retirar con la camiseta número 17 ahora sí Pablo Herrera y entra el Pizar ahora lo puede retirar tranquilo el técnico cambió lo que hubiese sido una despedida con Silbidos o al menos uno piensa inexpresiva por parte de los aficionados sin demasiadas emociones por aplausos gracias a esos 3 o 4 minutos que fueron fabulosos para él y fatídicos para Guatemala está el Pizar en la cancha y nos informa el inspector Ucros que ya 14 pasaportes de Costa Rica han sido recuperados del robo que bueno en el hotel Clarion si algo va a aparecer van a ser los pasaportes porque las laptops y el dinero en efectivo nunca más algo es algo dijo el Calvo y para estos jugadores los pasaportes son los más importantes para recuperar por todos los trámites que hay que realizar no burocráticos en caso de que no aparezca y ya cuando te llegan a saltar en algún país tú dices ay no sea malo no se lleve mi licencia las tarjetas como sea las cancelas y vuelven pero todo lo que es licencias pasaportes tarjetas de identificación son un verdadero dolor de cabeza es donde más daño te hacen porque aparte las tiran a la basura para que no se identifique de quien era la cartera que tedioso se volvió el partido desde que Guatemala se quedó con 9 si y ahí se acabó se desvirtuó el encuentro ya no se juega por nada moviendo su pelota el equipo tico buscando con Oviedo moviéndose Núñez para desmarcarse aquí recibe la pelota Núñez tiene que pisar ahí porque adelante está muy congestionado la maniobra muy buena ahí con Sánchez Núñez pelota abierta para Alpizar y Alpizar quiere la gloria y la tira afuera un Alpizar que ingresó por la izquierda Brenes todo el segundo tiempo lo ha jugado por la derecha recordando que en aquel primer partido frente a Panamá que ocupó el carrel de la derecha desde el inicio fue Pablo Jiménez y él puede ser una opción el jugador de Brujas el mediocampista para arrancar como titular cuando Costa Rica enfrente su partido de semifinales hasta ahora creo yo de todos los equipos que hemos visto pero Costa Rica se ha destacado por su contundencia por el saber aprovechar sus movimientos es un equipo ordenado y obviamente gran candidato a pesar de su juventud y a pesar de la ausencia de varios de sus pesos pesados es sin dudas un equipo que está afilado que llega en un buen momento y que puede aspirar a conseguir su séptima Copa de Naciones y su cuarta en forma consecutiva aquí el árbitro no amonesta nada más de Juan López ten cuidado en otro momento en otro momento del partido creo que le saca la amarilla aquí a López pero como ha sacado tantas tarjetas tal vez hasta el mismo Rodríguez piense que ya no vale la pena seguir mostrándolas salvo que sea un golpe como el que vimos de Carlos Castillo y fue tremendo ese golpe que dejó a Guatemala con 9 anímico y también de Pérez en 100 en el terreno de juego aquí viene Davis abriendo la pelota donde viene Johnson Davis moviendo su esférico ahí en corto apareciendo en el medio del campo repartiendo Daniel Torres segura el que creó la jugada del tercer gol Davis triangulando faltan alrededor de unos 6 minutos para que el partido llegue a su fin espero que Marco Antonio Rodríguez también tenga tacto y no adicione nada no me parece que el partido la situación como se está jugando no lo amerita pues sí pero cuando hay inspectores a fuerza agregan el tiempo tienes toda la razón lo debe terminar los 45 por la inferioridad numérica de Guatemala y porque ya Costa Rica tiene definido el partido moviéndose ahí Núñez Núñez se da la vuelta tiene ahí a Pablo Brenes Pablo Brenes Brenes se anima Brenes Brenes en la individual la barría de Márquez alcanzó a zafarle la pelota y el atacante López jugando prácticamente como volante por derecha buscando sacar agua del pozo pero mire usted como todos los chapines están tirados totalmente atrás no les queda absolutamente nada ni arresto físico siquiera los 9 que están en la cancha y además están tapando la posibilidad de que Costa Rica consiga otro gol por eso que marcamos al tener con este resultado la ventaja la posibilidad de conseguir el empate para avanzar a las semifinales frente a Panamá eso es lo que busca lo que quiere Guatemala a esta altura la pelota viene muy larga saque de meta que tiene el arquero Luis Pedro Molina los 9 de Guatemala están entre la línea de fondo de la cancha y una línea imaginaria 30 metros por delante de la línea de fondo así en esa franja en ese ancho de 30 metros están los 9 mientras Costa Rica mueve el balón de un costado para el otro es lo que le queda por hacer dentro del terreno de juego y así van manejando las circunstancias del partido y los tiempos del mismo viene el largo despeje el equipo Tico vuelve a controlar pero sale ahí a la chique el equipo Chapin moviendo su pelota manejándola tocándola encontrando ahí a Pablo Brenes Brenes la deja con Davis Davis al medio del campo con Oviedo me ha gustado mucho este medio de contención Oviedo muy sobrio y muy correcto en su fútbol además de repente traza largo buscando a sus hombres hacia el frente ha jugado completo los dos partidos Oviedo camiseta número 5 aquí está Davis Núñez balón largo para Davis pero mira como nadie sale y ya se quiera disputar la pelota ahí es el libreto de un cuarto de cancha no hay más pensando ya en lo que decíamos de la situación del gol a veraje para enfrentar a Panamá de un empate los manda semifinales a los guatemaltecos un empate frente a Panamá los envía a las semifinales los deja con vida los deja con posibilidades y además los clasifica la copa oro por eso este 1-3 en contra con 2 menos es negocio increíblemente es negocio porque tienen el destino en sus manos y Panamá que tuvo muy mala suerte contra Costa Rica porque tuvo que haber anotado por lo menos uno exactamente imagínense que Panamá que jugó mucho mejor que Guatemala frente al mismo rival va a tenerlas de perder cuando se vean las caras mano a mano con los chapines por la diferencia de gol va a tener que salir a buscar la victoria al equipo canalero porque el empate beneficia a la bicolor otro cambio más el que manda Costa Rica se va Sánchez de la cancha Álvaro Sánchez es el que convirtió aquel gran gol el primero del encuentro a los 35 de la primera etapa a ver si hay tiempo a ver si hay tiempo para el cambio por lo pronto aquí circula Johnson el que va a ingresar es Paolo Jiménez que jugó en el primer partido de titular si el hombre de brujas va a suplantar al de San Carlos moviendo su pelota el equipo de los costarricenses vamos a ver si la pelota sale para permitir el cambio tocando y yendo al frente Núñez le cometen falta por detrás a Núñez momento para el cambio no tendrá problemas para ingresar al campo pues y la salida de Álvaro Sánchez y el ingreso de Paolo Jiménez que golazo el que se reventó Álvaro Sánchez dos partidos con la selección mayor dos goles para Álvaro Sánchez y aquella tristeza que debe sentir Yosimar Arias se cambia por la alegría que seguro tiene este señor Álvaro Sánchez porque la desgracia de uno es la suerte de otro y eso fue exactamente lo que ocurrió en este torneo entre Arias y Sánchez pero Yosimar que buenos tintes dio en lo poco que se vio en la cancha un jugador diferente esto es bueno ¿no? porque va a estar recuperado la distensión del ligamento de su rodilla cuando comiencen las eliminatorias y es otra opción que le da a Rodrigo Kenton un recambio en esa posición aquí viene una de las últimas para los ticos la jugada prefabricada para Johnson ya viene al hueco el recién ingresado Jiménez la pelota viene al centro Marco Antonio checando su reloj a el jugador más valioso del partido ¿quién es? ¿quién es el jugador más valioso del partido? nos vamos a ir un minuto más tenía que ser Pablo Herrera Barrantes el jugador más valioso gol de Encorral si pasó desapercibido una hora apareció en una ráfaga en tres minutos convirtió un gol se combinó para el segundo de la segunda etapa para los ticos el 3 a 1 definitivo en el partido que ya acabó con cualquier esperanza guatemalteca por eso lo elegimos nosotros Herrera como la figura de la cancha a pesar de que no ha hecho mucho pero hizo lo más importante pues nada más sirvió para que anotar los goles el equipo de Costa Rica y le diera rumbo definitivo al partido unos últimos 25 minutos la verdad infumables esa es la realidad lo que se ve en pantalla no se miente cuando Guatemala se quedó con 9 se acabó la batalla de este partido y aquí Costa Rica se levanta con el primer lugar y su pase a Copa Oro silbatazo de Marco Antonio Rodríguez termina el encuentro en Tegucigal Ponduras Costa Rica dos juegos jugados dos ganados seis goles a favor uno en contra defendiendo hasta ahora con éxito su título de la UNCAF una pausa